Pues bien, continuamos aquí desde Wisconsin, lo que es la prueba del Porsche Panamera y me encuentro con un gran amigo de Latinoamérica, de todos los países que están concentrados aquí en lo que es esta presentación única del Porsche Panamera para el 2010 y que ya va a ser lanzado. Estoy con Hugo Veras, que es de República Dominicana, cuéntame un poco de tu país, para empezar, para que la gente de Honduras tenga una idea. Bueno, nuestros amigos de Honduras, el clima más o menos similar, pero las cosas en República Dominicana van muy bien, si ustedes quieren aprovechar y tomarse un brequecito e ir a bañarse en las playas de nosotros, todo va súper bien por allá, en el mercado de autos va más o menos, las cosas se están recuperando ya, como está pasando en Estados Unidos y en muchos de los países de Latinoamérica, pero las cosas van muy bien. Y pronto te van a escuchar a ti también en República Dominicana, que estaremos haciendo ese contacto para conocer desde la República Dominicana todo el mercado de Honduras y todo lo que está pasando. Vámonos al tema de un solo Porsche Panamera, otro vehículo, otro concepto de la marca alemana. Mira, en el caso del Panamera, yo estaba, me pasó lo que le pasó a todos con la Cayenne, decían, oye, ya la Cayenne está bien, ya se lanzó todo esto, pero está Porsche ampliando un poquito el margen de tener esa exclusividad como marca deportiva. Sale la Cayenne, fue un éxito, realmente demostraron que podían hacerlo, podían mantener esa imagen Porsche. Con el caso del Panamera, ahí más pensé todavía, dije, bueno, ya muy comercial la marca, ya está aperturando mucho más mercados, hasta que presentaron acá y pudimos nosotros manejar y conocer y saber que estamos manejando un Porsche. O sea, estamos manejando un Porsche, tiene el ADN Porsche, tiene el handling que tiene un Porsche, tiene la potencia que tú demandas en un auto como la marca Porsche, pero teniendo la facilidad de tener más espacio y de tener más apertura para con tu familia, para con tus amigos, de compartir el gran manejo que tiene el carro. Me encantó el trabajo que hicieron y me sorprendió más en la presentación las comparaciones que hicieron en las medidas del Porsche Panamera junto a otros luxury sedán como el Serie 7, como el Clase S, del espacio en el interior que es prácticamente similar y en algunos casos el Panamera tiene mucho mayor espacio, inclusive del techo al asiento, que mucha gente aunque lo ve, aunque la visual del carro tú dices, no, no aparenta tan cómodo. Sí, realmente tiene mucho espacio y creo que ahí está la clave del éxito del carro y la clave del éxito en ventas que van a tener. Hemos podido sentir lo que es el vehículo en una pista de carrera, y nos pareció buena idea también dar una vuelta por la ciudad de Milwaukee, aquí en Wisconsin, y de paso poder ver las praderas, poder ver las autopistas, y de paso probar el vehículo en condiciones normales. Son muchas las cosas que podemos hablar del nuevo Panamera, obviamente no solo es motor como lo hemos dicho anteriormente, en este caso estamos probando el Porsche Panamera 4S, ya es una versión que viene de serie con tracción en las cuatro ruedas. Esta tracción en las cuatro ruedas es bien interesante, porque si el vehículo va en línea recta, como vamos ahorita por ejemplo, el vehículo está funcionando mayormente con las ruedas traseras, lo que permite así un ahorro de combustible, pero cuando el vehículo va a girar, o cuando el vehículo está en una curva, automáticamente se activa más adherencia y más rodaje a las llantas de enfrente, lo que hace que el vehículo no pierda el control. Porsche ha tratado de integrar en el nuevo Panamera, una sensación de conducción tipo 911, aunque sabemos que andamos un vehículo mucho más largo que un 911 normal, el espacio y la manera en que el piloto está sentado, es exactamente la misma posición en que estaría sentado en el Porsche 911, en cualquiera de sus denominaciones. El espacio es una de las cosas más atractivas del Porsche Panamera, notamos pues que en mi caso tengo un espacio sobresaliente y podría alojar pues a una persona mucho más grande. Lo mismo ocurre en la parte trasera, que a pesar de que tiene una forma curvada de tipo coupé, no afecta de una manera notable lo que es el espacio para personas grandes. Para estar a la altura de un modelo de su importancia y representatividad, Porsche ha desarrollado unos motores actualizados y de altas prestaciones, que reflejan de nuevo las cualidades típicas de la marca, motores en V, de 6 y 8 cilindros, con un abanico de potencias que va desde los 300 hasta los 500 caballos de potencia. Algunas de estas mecánicas utilizan turbocompresor y además inyección directa de combustible, lo que hace más eficiente el consumo y prestaciones a la vez. La transferencia de potencia a las ruedas se realiza bien a través de una caja de cambios manual de 6 marchas o por medio de la nueva transmisión de doble embrague y 7 velocidades PDK. Junto a la tracción trasera, la versión más alta de la gama Panamera irá equipada con un sofisticado sistema de tracción integral que también estará disponible en las otras versiones como opción. No cabe duda que Porsche sabe lo que hace y para quién lo hace. Sentimos que llenó un espacio muy importante, sobre todo para aquellas personas que ahora pueden disfrutar literalmente la emoción de un superdeportivo con sus amigos o con toda la familia. Pues bien, esto ha sido básicamente lo que ha sido nuestro paseo aquí en Milwaukee, en Wisconsin. Obviamente aquí no termina nuestro trayecto, tenemos todavía que llegar al hotel, pero esperemos no nos hayamos perdido y esta es una de las buenas cosas o bondades que tienen estos vehículos ahora que tienen de fábrica o de serie lo que es el GPS. Así que esperaremos que podamos encontrar nuestro hotel muy pronto y no nos vayamos a perder. Con esto me despido desde aquí, desde Estados Unidos, desde la bella ciudad de Wisconsin, en Milwaukee y nos veremos en otro país muy pronto. ¡Gracias!